Un avión ruso de transporte Antonován 12 se estrelló este jueves durante un vuelo entre las provincias iberianas de Novosibirsk-Irkutsk con seis miembros de la tripulación y tres acompañantes de carga a bordo. El siniestro ocurrió cuando la aeronave estaba aterrizando en el aeropuerto de la ciudad de Irkutsk, informa la agencia rusa Interfax remitiéndose a fuentes del Ministerio de Situaciones de Emergencia ruso. Los pilotos por lo visto han fallecido, indicó un portavoz del Ministerio. Según datos verificados, a bordo se encontraban nueve personas y todos perecieron, dijo. El avión de transporte militar Antonov fue creado en la oficina de diseños ucraniana en los años 1959-1962. Su velocidad máxima es 660 kilómetros por hora, su autonomía, 5.530 kilómetros, su techo máximo, 10.000 metros, y la carga máxima 20 toneladas. Durante la guerra en Afganistán, 1979-1989, la aeronave fue apudada el Tulipán Negro, dado que la aeronave se utilizaba para transportar a la ORSS los ataúdes con los cuerpos de los soldados soviéticos caídos en el conflicto.